I don't care, I love it, I don't care Bueno, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, yo soy Héctor Acosta, por fin es viernes y aquí se va a enterar de todo lo que andan haciendo los famosos a lo largo y ancho de este mundo y que acá en Famarazzi se va a enterar de lo que andan haciendo Vamos a iniciar con Lily Pons, esta famosa youtuber que ha sido todo un éxito con el Scooby-Doo papá pues imagínense, conoció al mismísimo Daddy Yankee y vaya reacción que tuvo al tenerlo enfrente Tanto Lily Pons como Daddy Yankee fueron invitados a la celebración por los 30 años de los premios Lo Nuestro fue en un camerino donde la rubia coincidió con el boricua En las historias de Instagram de Lily puede verse como ella grita al tener al cantante al frente y dice You are my life, que es Eres mi vida De inmediato lo abraza generando sorpresa en Daddy, que nos imaginamos no esperaba tanta euforia de esta youtuber Bueno y usted se acuerda del famoso Brendan Fraser, si ese que salió en la saga de películas de la momia pues se ha unido imagínense a la ola de denuncias de acoso sexual en Hollywood Brendan aseguró que Philip Berg, expresidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood la entidad que entrega los globos de oro, abusó sexualmente de él Según le contó a la revista GQ, el hecho ocurrió en 2003 en un almuerzo En medio de una habitación llena de gente, Brendan dijo Berg se me acercó para saludarme y extendió su mano izquierda Agarró una de mis nalgas mientras que metió uno de sus dedos y comenzó a moverlo Fraser sin embargo asegura que el hecho no fue gracioso y que en ese momento se sintió abrumado por el miedo Bueno y sin lugar a dudas todos sabemos que el atributo más famoso de Jennifer Lopez es su enorme trasero Pues que creen, unos hombres se han dedicado a ver cuánto realmente vale y debería estar asegurado este trasero Como si los años no pasaran sobre ellas, las nalgas de Jennifer finalmente tienen un precio estimado Según el cómputo realizado por el sitio de comparación de seguros acierto.com La indemnización, si realmente quisiera la diva latina asegurar su trasero debe rondar los 5 millones de dólares Para hacer este cálculo, los expertos tomaron en cuenta factores como los ingresos de la puertorriqueña Los peligros a los que se expone esa zona de su anatomía Además, su vida fuera de los reflectores Sus hábitos alimenticios y de ejercicio, por mencionar algunos Así que serían 5 millones en los que estaría valorado el famoso trasero de Jennifer Bueno, no es de sorprenderse de que el trasero de Jennifer Lopez valga tanto Pues ella sabe cómo moverlo y cómo cuidarlo también Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que visiten las barberías de Rufians que tienen 4 sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y ahora también en Multiplaza Visítelo, ahí los van a atender como reyes para que usted tenga un corte de cabello o de barba espectacular Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima